Parece que en el culo No se está yendo fatal Y vi la cuerda floja de currado musical No está muy valorado Siempre nos miraron mal Lo de verse en los bares Ahora es historia ya Mañana de nuevo saldrá el sol Las flores y espigas crecerán Los amigos y tú lo mejor Y la tierra volverá a girar Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol La música en la calle nunca dejó de sonar Recuerda los balcones Nos dieron la libertad Los corazones rotos No dejaron de bailar Buscaron vía libre para poder escapar Mañana de nuevo saldrá el sol Las flores y espigas crecerán Los amigos y tú lo mejor Y la tierra volverá a girar Mañana sale el sol 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 Libertad de expresión Libertad para expresar Tenemos vía libre El mundo no va a parar Alegrar Alegra el sol Alegra el sol Y haz lo musical Alegra el corazón Y haz que tu pentagrama sea la bomba Explote ya Mañana de nuevo saldrá el sol Las flores y espigas que esperan Los amigos y tú lo mejor Y la tierra volverá a girar Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana de nuevo salga el sol Las flores y espigas que esperan Los amigos y tú lo mejor Y la tierra volverá a girar Mañana sale el sol 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 Gracias por ver el video.